Adelante Oye Marc, dime ¿Te vienes a hacer ejercicio? ¿Hacer ejercicio? Que va, que va, paso Venga va, solo media hora Que no, pesado, que yo estaba aquí leyendo el libro bien tranquilo Y apenas tú, vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio Te vayas pesado ¿Pero te vienes o no? ¿Pero este tío es idiota o que le pasa? A ver que excusa me invento yo ahora Venga vente Que va, que va, si tengo un montón de cosas que hacer ¿Qué tienes que hacer? Eh, pues por ejemplo Peinar a mi pez, si Peinar a mi pez, pero si no tienes pez Ya, ya, eso es porque lo voy a comprar esta tarde Y bueno, después ya lo peinaría Y bueno, lo que se le hace a un pez, ¿no? Peinarle, cosas muy normales Es mentira, ¿verdad? No, 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 que va a ser mentira Si esto se lo explicas a alguien y se lo cree Eh, muy creíble El ejercicio es para jóvenes, yo ya estoy viejo Para estas cosas, pero si tienes 21 años Ya, pero según como se vea Ya soy viejo, ya, 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 ya ¿Cómo te llamabas? No te acuerdas, me llamo Marc Uy, perdona, ya sabes, la edad que no perdona Venga, va, anímate Buah, que va, tío, me duele la cabeza Nada, nada, tonterías, una pastilla y se te pasa Buah, la espalda, la espalda La espalda, tío, me ha pegado un tirón Ahora que flipas Bueno, podemos ir en bici, así te sientes y la espalda descansa Ay, la rodilla Buah, la rodilla, la espalda se han juntado Para hacerme Que hoy no vaya a hacer nada de deporte Mira que tengo ganas Buah, buah, espérate, espérate Buah, 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 el pie, el pie Tirón, 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 tirón Hacer ejercicio da mucha hambre, no quiero engordar Pero si ya lo estás Ya, por eso no quiero hacer ejercicio contigo Porque me va a dar hambre Y voy a comer y voy a engordar Y más y más y más Y voy a reventar el planeta Estoy demasiado gordo como para moverme Pero qué gordo, si tienes un cojín debajo de la camiseta ¿Cojín? Pero qué dices, si esto no es ningún cojín Esto no... Qué va, qué dices, qué dices Venga, va, vamos a correr ¿Cómo quieres que vaya a correr si no tengo bambas? ¿Y eso qué son? Un zapato normal y cualquiera O sea, esto no sirve para correr Pero que puedes... No, son zapatos para caminar Caminar Para correr Te compras bambas Pero que puedes... Caminar Buah, qué va, tío Llevo un resfriado encima que no veas Pero si te noto bien No tienes congestión ni nada Es que, es que, es que... Te he tapado, eh, te he tapado Anda, anda, no te tapes la nariz ahora Me muero Me muero Me muero Me han trabujado en un shake ¿Vienes o no? Mira, hacemos una cosa Hoy no voy, pero mañana sí Y haré el doble para compensarlo de hoy ¿Qué te parece? Vale ¿Te vienes a hacer ejercicio? Déjame, anda, que estoy muy cansado Vale, vale A ver, ¿qué excusa me vas a poner ahora? Estoy harto de ponerte excusa Mira, te lo voy a decir claro No me gusta hacer ejercicio Ah, ¿no te gusta? Pues ya está, no vienes ¿Ya está? ¿Así de fácil? Pues claro Madre mía Mira, hacemos un... Joder, me cago en la leche el cuadro este Tiene que estar en dos lados El ejercicio es para jóvenes Yo soy un viejo ya, tengo 21 años Bueno, en verdad es... 21 años es ser joven Yo... ¿Quién escribe estos guiones? Buah, que va tío, me duele la cabeza Llevo una mano en la cabeza Llevo otra mano en la cabeza Movimiento sexy Movimiento sexy Espero que no tenga copyright esto Estos son zapatos normales Si quieres ir a correr te compras bambas Porque para bailar la bamba Para bailar la bamba Se hace falta una poca desgracia Yo creo que no tengo ni idea ¿De acuerdo? O local de las asalias Lo que me va a hacer Y la vez, el mundo El mundo Lo que va a hacer Lo que va a hacer Unido El mundo Bien Lo que va a hacer Gracias.